Me han matado a Alberto, me han matado. No, hombre, no he podido lo darme, padre, no he podido lo darme. Muy bien, el pañuelo. ¡Agarraos! ¡Agarraos, que nos vamos! ¿Vas bien, Jaime? No veo nada. Tranquilo, tranquilo, que vamos muy bien. Pero que muy bien. Si te hubieran dado la cabeza todavía. Pero has tenido suerte, ¿eh? Yo siempre tengo mucha suerte. Yo creo que voy a devolver. ¡Dame con el pañuelo, ¿eh? ¡Sácalo! Sí, sí. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Quítate, quítate! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡De España! ¡La madre, la barrera! ¡La barrera, la barrera, la barrera! ¡Es igual, es igual! ¿Pero qué haces, boludo? Mirá lo que me hiciste. ¿Qué te pariste bonito a vos? Te voy a meter en cara, hijo de puta. Tenés dos con el culo, vos. ¿Qué te pasa? Me están operando ya. ¡Gracias!